hola hola qué tal sean todos bienvenidos hablemos de trading una nueva semana de hdp por aquí mi nombre es jose pérez de otro lado de la pantalla arturo lópez como cada semana un nuevo episodio de hdp para toda la comunidad que nos sigue en toda latinoamérica cómo está arturo hola jose cómo estás bueno bienvenidos a todos otra semana y hablemos de trading un nuevo episodio nuevo contenido un episodio de un tema nuevo un tema distinto que no hemos tocado que a lo mejor en el camino de esto más de 130 episodios habremos medio conversado pero nunca le hemos dedicado un episodio completo esto y por eso nos hace bastante ilusión y bueno en la preproducción creo que nos lucimos con con los puntos que vamos a estar tocando hoy antes de arrancar como siempre antes de empezar a escuchar este episodio vete a instagram arroba hablemos.de.trading vete a twitter arroba hablemostrading escriben un correo electrónico correo.htt arroba.com o este episodio que va a tener una parte de vídeo que va a estar bueno porque vamos a hacer una comparativa de gráficas en nuestro canal de youtube hablemos de trading recordando que tenemos ese link en la en la bibliografía de instagram que lo va a llevar a todas las redes sociales a este canal de spotify de youtube y también a el link para que se suscriban al newsletter semanal que viene saliendo ya de hace unos tres meses y que compartimos semana a semana con operativas o noticias importantes del mercado hoy vamos a estar hablando un poquito sobre algo que nos llama bastante la atención y un tema que surgió hace una semana que estábamos en una especie de consulta privada con uno de nuestros seguidores donde él nos decía que muchas veces le costaba tomar operativas porque veía movimientos fuertes de precio veía como a lo mejor apple disparaba en el precio subía muchísimo el volumen pero no encontraba una razón lógica o una razón aparente que estaba pasando él decía que mira pero veo un movimiento fuerte estoy operando un rompimiento y nada que identifico esa noticia me meto en twitter me meto en google no encuentro algo que sustente el por qué ese movimiento y ahí no entramos nosotros le decimos lo que va a ser parte de esto estás tradiando la noticia o estás tradiando el precio y ese va a ser el episodio de hoy identificar esa diferencia entre por qué hay que tradiar una cosa o la otra si tiene realmente importancia o si debe estar tradiando la noticia o esperar que salga la noticia para poder ejecutar una operativa y si eso realmente tiene una finalidad lógica que va a mejorar tu operativa no sé qué opinas del episodio de gobierno mira a mí a mí me parece muy buen episodio sobre todo porque muchas veces nosotros estamos y es algo que sucede mucho cuando estamos empezando de que estamos quizás cazando las operativas quizás que estamos cazando no sé vemos una noticia donde dice tesla va a sacar un nuevo un nuevo producto un nuevo un nuevo vehículo va a sacar algo nuevo por decir tesla como ejemplo y nosotros que estamos que es lo primero que nos viene a la cabeza oye mira hay euforia por este por este nuevo producto este lanzamiento entonces voy a comprar entonces estás terminando lo que terminas haciendo es que empiezas a operar y a tomar posiciones en base a noticias en vez de operar el precio lo que te está mostrando la gráfica y es muy importante yo creo que es muy importante establecer las diferencias de que a qué nos referimos con cada una de las cosas y no solamente eso sino entender que al final el mercado y ya entrando un poquito como lo que es el episodio el mercado termina siendo una o sea un espejo o una reflexión reflexión un reflejo perdón esa es la palabra un reflejo de las emociones humanas entonces muchas veces vemos y es algo que lo hemos conversado acá e incluso yo creo que nosotros nunca habíamos hablado de esto en ningún episodio era porque o quizás no dedicarle un episodio porque muchas veces nosotros ya quizás con la experiencia que tenemos nosotros no es que hubiéramos esto sino ya implícitamente lo tenemos como configurado en nuestra cabeza pero es muy importante al principio entender la diferencia y saber efectivamente qué es lo que está sucediendo y por eso vamos con con lo que iba diciendo siempre hemos dicho que bueno que el trading es tiene un componente psicológico muy fuerte y eso se refleja en el mercado porque piensen que ustedes son un componente más un elemento más que está operando dentro del mercado entonces cuando tú estás comprando alguien está vendiendo cuando hay hay inversores gigantescos están comprando o están vendiendo y todo eso se hace todo eso ese tipo de decisiones vienen basadas justamente por 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 la psicología o por lo que o por lo que ellos el análisis y la y sí y como si el análisis que ellos ven desde su punto de vista su opinión del mercado entonces claro justamente es muy importante hacer esa esa salvedad de que el mercado termina siendo un reflejo de las emociones humanas y de esa forma es más de es por eso que muchas veces el mercado si no es siempre y yo siempre digo muchas veces para no decir todas y no comprometerme porque después me dicen no es que en 1925 ocurrió tal cosa muchas veces o la mayoría de las veces ocurre que el mercado o una acción o el activo que estés monitoreando responde o se mueve mucho más por lo que puede suceder que por lo que realmente sucede y hemos visto ejemplos muy claros de eso vamos a ver ejemplos dentro del episodio pero muchas veces vemos que siempre es bueno fíjense es más en la actualidad fíjense que todo está basándose en la inflación en eeuu cómo se está controlando la inflación en eeuu entonces es un dato verdad que muchas veces ya cuando ocurre la noticia cuando dan el dato realmente de la inflación el movimiento no es tan grande y todo el mundo dice bueno pero si la inflación salió con buenos datos o salió con malos datos porque no reaccionó más agresivamente o más fuerte entonces claro lo que uno no ve y no lo ve porque uno está pendiente en ese momento estás pendiente de la noticia bueno es que semanas antes estás viendo que el precio se ha movido muy fuerte por la expectativa de lo que puede ocurrir frente a eso y eso es lo que generalmente pasa y es prácticamente como la base de lo que estamos hablando en este episodio no sé no sé qué opinas tú jose mira hay un ejemplo muy bueno y es que yo me acuerdo hace par de años estaba bitcoin cayendo no recuerdo realmente el precio pero estaba de una caída de alrededor del 10 por ciento en ese mes y todo era se basada en base a que a finales de ese mes la ss iba a anunciar si aceptaba o no el primer etf el fondo tradiable en base a bitcoin hasta el día de hoy no existe y la respuesta del mercado en el momento era en vísperas de esa noticia el precio caía un poco y la gente los los cripto fanáticos por así decirlo decían bueno pero es que el precio lo que está haciendo una base para que en el momento que lo aprueben porque lo van a probar el precio se va a disparar al final del día no lo aprobaron hasta el día de hoy se ha pasado años salió y no lo han aprobado y lo que realmente estaba pasando es que ya el mercado entendiendo entre los grandes y los pequeños que la posibilidad de que lo aprobaran era muy pequeña y era más probable que pasara esto que pasó que nunca lo aprobaron ya el mercado estaba haciendo lo que se llama price y ya el precio estaba esa noticia estaba ya dentro del precio lo que ocurrió que una vez que sale la noticia el precio no cayó mucho más de lo que ya estaba más bien recuperó un poquito recuerdo que recobró 2% pero por qué por eso porque ya hay una como una base en base al sentimiento del mercado a lo que la gente cree que puede pasar y entonces previo a esa noticia ya el precio te está diciendo qué es lo que posiblemente va a pasar o qué es lo que el precio la gente considera que es el precio de acuerdo para ese activo una vez que sale la noticia por eso es que está este rumor este dicho tan famoso en la voz americana compra el rumor y vende la noticia porque los movimientos previos a la noticia tienden a ser mucho más drásticos que la noticia como tal eso lo vemos día a día cuando vemos como empresas que están en vísperas de anunciar su reporte de ganancias están haciendo trading hacia arriba o hacia abajo con un movimiento muy bien definido y es porque y esto hay que entenderlo somos inversionistas pequeños minúsculos comparado con el tamaño de las grandes instituciones financieras y obviamente dentro de estas instituciones está un acceso a información que nosotros no tenemos y obviamente estas personas que manejan estos fondos gente que tiene acceso a la junta directiva que ojo en muchos casos es ilegal obviamente es lo que se conoce como insider trading pero esta gente tiene esa información esta gente conoce esta gente está dentro de la industria estamos esperando lo mejor que cómo se comportan las ventas dentro de un producto como el iphone de apple pero vemos que hay empresas que se dedican al monitoreo constante de las ventas de los números de cómo está el flujo de personas dentro de las tiendas y tiene más o menos aproximaciones tiene como con mayor base tomar decisiones es por eso que a lo mejor en ese reporte tú ves que semanas antes el precio estaba subiendo y cuando sale el reporte es muy positivo y ahora el precio no se mueve tan drásticamente y es porque ya estaba price in esa noticia en el precio sino y que y que eso va muy de la mano y ya como moviéndose un poquito muchas veces y yo estoy seguro que lo que lo han visto en o se han encontrado en algún momento que ustedes están siguiendo una acción incluso para dar un ejemplo muy cercano amd 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 hace un par de semanas si es más que un par de semanas eso fue la semana pasada amd tuvo un movimiento muy fuerte creo que fue como un 8% en el día donde tú empezabas a ver y tú decías bueno mira que qué es este volumen tan loco que está entrando en amd o sea tú empezas a ver las barras de volumen intradía y eran gigantes y cuando veías la conformación de la vela diaria todavía no se había formado completa y ya el volumen era superior a las por lo menos las últimas dos semanas claro tú podías haber y tú decías bueno pero esto no tiene sentido o sea qué es lo que está ocurriendo acá porque está entrando tanto volumen claro que pasó días después sale la noticia una noticia de que microsoft había había firmado un acuerdo con amd creo que es por un tema de la inteligencia artificial y ahí van a usar procesadores amd entonces habían firmado un que la noticia iba por ahí la verdad no no estoy 100% seguro pero fíjense que el movimiento del precio fue días antes de que saliera la noticia obviamente el día de la noticia hubo un movimiento pero el movimiento fuerte y la entrada fuerte de volumen fue días antes incluso y eso lo podemos ver muchas veces y por eso decía daba el ejemplo con eso tú empiezas a ver un activo que de repente un día entra muchísimo volumen y tiene un movimiento muy explosivo y tú dices oye qué qué pasó aquí o sea que o qué es lo que está ocurriendo y yo creo que ahí es donde uno tiene que y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante pero es donde uno tiene que sentarse a analizar y dejar de pensar en bueno cuál es la razón de esto sino saber bueno qué es lo que puede estar pasando simplemente esperar ese volumen y decir bueno hay interés algo está ocurriendo en esta acción ya veremos qué es lo que va a pasar porque son efectivamente nadie lo va a saber o sea al final uno uno y como lo dijo José hay actores dentro del mercado que son gigantescos y nosotros somos una un átomo dentro de dentro del mercado entonces tratar de predecir lo que intentan hacer estos actores es absurdo uno lo que tiene que hacer uno es que sea absurdo sino es que es perder energía en cosas que no no te va a dar un resultado al final no va a aportarte nada el trading uno lo que tiene es que adaptarse a ellos verdad e ir como con la ola o sea si al final ellos quieren que la acción suba la acción va a subir si ellos quieren que la acción caiga la acción va a caer eso no va a depender de uno final el precio se mueve por oferta y demanda y lo van a mover los grandes inversionistas del mercado entonces ahora venimos hablando de casos que no bueno disculpa te interrumpí no sé si quería mostrar casos ya como concretos con un número porque claro venimos dando ejemplos que se nos vienen a la cabeza pero queremos mostrarle que lo tenemos ya en esta preproducción que hicimos el episodio mostrarle esos casos reales de casos de ya bien documentados donde el precio se movió mucho antes que o por lo menos es que bueno con que el precio se mueva un día dos días unas horas antes y que tú ves esa diferencia y después salga la noticia volvemos a esto de de la gente que busca infinitamente encontrar la lógica dentro de del por qué el movimiento del precio aquí tenemos en pantalla confiérmelo marturo si se ve mi pantalla y está en espigua y en velas semanales aquí estamos viendo lo que fue esto es de las semanales del año 2020 entre febrero y marzo mayo 2020 esa gran caída que tuvo la espigua y a razón de el COVID-19 como porque por qué queremos esta población es importante identificar cómo se dio la caída la caída o esa esa primera barra negativa que ya mostraba cierto recelo o el de COVID se venía hablando estamos hablando que estamos parados en la barra semanal del 19 de febrero ya se venía hablando desde finales 2019 en enero 2020 ya se escuchaba la problemática o el problema que podía significar el COVID la segunda semana que fue la semana de una caída tan fuerte de una una vela que cerró si no me equivoco queremos déjame ver aquí si podemos ver cuál es el tamaño de la caída si quieres ayúdame sí o sea bueno la la caída la caída termina siendo termina siendo muy grande y yo creo que bueno con lo que o sea a lo que va ahí la estás marcando no si ahí la estás marcando claro fíjense que la caída fue de un 8% sólo la caída semanal pero la caída de semana a semana fue mucho más porque fíjate que abrió con un gap fuerte semanal y yo creo que a lo que va jose con este ejemplo es justamente que el tema está en que la cuando se empezó a hablar del COVID o sea cuando inició todo el tema del COVID fue semanas antes de la caída fuerte del mercado y cuando uno empezaba a ver el tema del volumen el volumen y la caída que hubo en el mercado o sea en el precio se empezó a ver la debilidad y la y el como el interés vamos a decir es que entró mucho volumen justamente la semana antes y luego qué fue lo que ocurrió bueno la semana siguiente de toda esta caída fue que salió toda la noticia de bueno de qué fue de qué es lo que va claro eso te iba a pedir que pusieras el volumen bestia que es el pico enorme en volumen esa caída de una semana una caída de 9 casi 9% que en el momento histórica porque teníamos muchísimo tiempo años sin ver en una semana una caída del 9% pero lo interesante de esto es ver como esa primera barra de alerta fue el 18 de febrero y el que estaba esperando noticias no había mayor noticia porque seguíamos con dos tres meses de noticias del COVID hay más casos ocurre esto pero seguía me acuerdo que ahí en la línea de tiempo de lo que ocurrió en Estados Unidos Trump creo que fue a finales de febrero dice el COVID está controlado en Estados Unidos pero la parte importante de esto es la cooperativa veamos esta barra del 24 de febrero y nos vamos a una herramienta que me gusta muchísimo que es la de Google Trends la herramienta de Google Trends te permite y confiérame si la ves ahora en pantalla te permite identificar el interés de la población en cierto tema específico en la búsqueda entendiendo que Google y el buscador de Google es el buscador más grande del mundo aquí nos permite buscar cualquier término y la fecha en la cual ese término tuvo interés por parte del mercado y vemos cómo a finales de febrero había prácticamente nulo interés en el tema del COVID y eso que veníamos de dos tres meses de noticias y de bombardeo de noticias de lo que venía pasando vemos que la caída importante fue la semana del 24 de febrero y la semana aquí en interés popular de COVID del 23 de febrero prácticamente no hubo interés la segunda semana la primera semana de febrero el interés apenas estaba medio repuntando y no fue sino hasta la segunda y tercera semana de marzo que hubo realmente un interés global importante pero ya el daño estaba hecho ya la caída ya venía más del 10 12 por ciento eso lo que queremos decir y por eso mostramos y traemos una colación este ejemplo de por qué es importante traer el precio y no la noticia porque a lo mejor en esa semana esa segunda primera o tercera semana de marzo que es donde se dan las principales noticias importantes las provisiones de viaje a Estados Unidos a diferentes partes del mundo las restricciones de salida de las personas ahí ya el daño estaba hecho el que hubiese estaba esperando una noticia que confirmara esto vamos a poner un ejemplo fácil el que haya comprado en este punto subestimando al modo de importancia del COVID diciendo bueno pero es que nada va a pasar y de repente ve como su dinero su creativa cae su posición cayó un 5 un 6 un 8 un 10 un 2 un 20 por ciento y aún no sale ninguna noticia obviamente se perdió mucho dinero por esperar la noticia y no seguir directamente el precio pero yo creo yo creo ahí que lo importante que la la señal de alerta grave está en esa vela semanal que yo estoy seguro que si lo vemos en vela diaria quizás se ve o sea quizás lo podemos ver hasta mejor la señal de alerta pero pero cuando lo ves en semanal ves la la gran debilidad que había porque es como dice José cuando se empezó a hablar de de o sea cuando se empezó no cuando cuando empezó a caer todo lo que era el cierre de de ciudades el cierre de de el todo lo que era la cuarentena el mandar a la gente a su casa el todo lo que fue fuerte de COVID fue a inicios de marzo y ya teníamos semanas antes la caída una caída tan fuerte en el mercado entonces termina siendo o sea termina el mercado reaccionando mucho antes que la noticia que obviamente después continuó y fíjense la caída tan grande que tuvo el mercado sí efectivamente pero la señal ahí de alerta que te dice todo es justamente esa vela que estamos viendo ahorita con líneas puntuales punteadas que es una vela muy fuerte muy mucho mucho cuerpo y fíjense el volumen tan grande que tiene o sea fíjense que por lo menos lo estamos viendo en vela semanal fíjense que ni siquiera en los últimos cuatro o cinco hasta seis meses no sé es más hasta más meses es como mira ves fíjate por lo menos era la vela más grande de un año y ahí es donde tú te pones a ver bueno el mercado está haciendo máximos históricos y ahí es donde hay que hacer como quizás el análisis del tema el mercado venía haciendo máximos históricos en ese momento tenía una tendencia alcista muy alta porque está entrando tanto volumen y es justamente bueno porque se vino un sell off terrible por lo que podía significar el COVID o bueno lo que significó el COVID porque las siguientes semanas hubo todo ese toda esa caída tan fuerte entonces este es un ejemplo y a mí me gusta mucho el ejemplo porque el mercado siempre te va dando las señales incluso no solamente en caídas así sino también en cuando hay movimientos fuertes al alza empiezas a ver velas muy grandes o quizás volúmenes muy grandes previos a una noticia importante y noticia importante puede ser un cambio de CEO puede ser un productos nuevos que se van a lanzar unos earnings que pueden que posiblemente pueden ser muy positivos expectativas muy grandes a futuro sobre la empresa hay muchas razones por las que pueden pasar pero eso lo vamos a ver y lo que hay que entenderlo es bueno esto es esto es interés algo está ocurriendo con el mercado no está ocurriendo con la acción hay otro ejemplo si vemos un ejemplo más reciente porque esto sigue ocurriendo el ejemplo más reciente ha sido la crisis bancaria de los últimos dos meses y cuando nos vamos al por lo menos este xlf que es el etf que sigue el movimiento de la banca americana vemos que la caída ese rompimiento en esa tendencia que incluso estaba muy bien perfilada hacer un rompimiento de lo que era una zona de resistencia se da lo que fue el 21 de febrero para después caer con contundencia el 6 de marzo y si nos vamos nuevamente a la búsqueda o la herramienta de de google trend y nos vamos a la parte bancaria o a la crisis bancaria vamos a encontrar cómo no fue sino hasta 234 días después de la crisis en el que realmente se dio un movimiento sí se te cortó jose me escucha ahora sí ahí te escucho ok bueno seguimos mostramos cómo la caída de la crisis bancaria que se dio en los últimos en el último par de meses nos inició a nivel de rompimiento sino hasta el 6 de marzo pero no fue después sino el 10 de marzo el 12 de marzo inclusive podemos decir hasta el 13 de marzo cinco días cuatro días después de la principal caída donde hubo un movimiento tan fuerte donde realmente se dio un interés por parte de la población en entender qué estaba pasando donde se realmente salieron las noticias donde ocurrió y donde salió y donde se hizo público la quiebra del silicon valley bank entonces es otro ejemplo bien claro de cómo el que estaba en este punto con una operativa esperando capturar un movimiento al alza y esperó y su estado estaba por debajo y veía que el precio caía pero realmente no había una noticia que fuese válida según este trader para cerrar esa operativa esperar una noticia a lo mejor uno dos tres cuatro días y cuando se dio cuenta ya perdió muchísimo más de lo inicial o de lo que planteó inicialmente solamente por esperar una validación en una noticia que posiblemente tarde mucho en llegar porque la información el precio siempre se va a mover primero que la noticia ahora yo quiero por favor que me que le comentas a la gente porque el uso de google trend yo necesito que tú comentes eso que tuviste en el nuevo market wizard por ejemplo nosotros este nuevo un libro market wizard que bueno ya tiene dos años en el mercado yo soy fanático de toda la serie de market wizard desde el primero que salió tiene ya más de 35 años en el mercado el último market wizard tiene la entrevista a chris un trader el libro se llama hechiceros no conocidos del mercado me pasó súper fascinante el hecho de que la estrategia de este trader a diferencia de la de el 90 por ciento de los anteriores no es ni factores fundamentales ni nada técnico el no ve gráficas no le importa el compra sin saber si hay una estructura en el precio él simplemente se enfoca en google trends se enfoca en las tendencias de la población de consumo lo consiguen facebook en twitter y en google trends él se enfoca en qué es lo que está en la voz de la gente qué es lo que la gente está investigando qué es lo que la gente le llama la atención y está enfocada en eso entonces básicamente él explica una forma muy resumida en el libro él trata de utilizar este tipo de herramientas como google trend para partir de ahí tomar una posición él es un ejemplo de un producto digamos peloton las bicicletas eléctricas que usa la gente para hacer ejercicio si él ve que hay un aumento en el interés de la gente en ese producto en la búsqueda de ese producto en las cosas relacionadas con la búsqueda no solamente peloton como como concepto buscar sino cómo usar peloton y él ve que de repente ese término cómo usar ese producto va en aumento significa de cierta forma según su estrategia que hay aumento en ventas y hay aumento en consumo y de esa forma sin ver gráficas sin ningún tipo de de aprocho tradicional al trading el tipo se hizo millonario en cinco años si yo a mí me parece o sea es que de verdad que yo quedé como en shock con esa estrategia sobre todo porque están es tan poco tradicional que que y yo creo que sale de la idea ojo no no siento que sea me parece muy muy rara la situación pero habría que estudiarla más y me da o sea me da igual mucha curiosidad porque bueno justamente fíjate que en este tipo de eventos ocurre justamente el este tipo este tipo de cosas ahora igual ya con esto viendo estos ejemplos y viendo lo que vamos conversando hay una frase que bueno lo comentó josé al principio desde el mercado del mercado del episodio que era que bueno él está esta famosa frase de que que hace de que la noticia está price in y cuando se refiere a que está price in es justamente lo que venimos conversando de el ejemplo que yo daba cuando ocurre una noticia o algún evento económico donde todo el mundo está esperando no sé por cuando son las subidas de las tasas de interés tú dices bueno mira se está esperando se tiene la expectativa de que suban las tasas de interés un 0 25 un 0 50 o la o bajen las tasas de interés tanto porcentaje o tantos puntos entonces claro la gente lo que hace es o en general los inversionistas lo que piensan es bueno se proyectan a los distintos escenarios de lo que podría ocurrir si en dado caso suben eso y el precio del del mercado y de las acciones empieza a moverse a través de esa incertidumbre entonces claro cuando ocurre la noticia verdad obviamente si la noticia es la esperada o sea generalmente si la si la noticia llega a o sea por ejemplo si si la fed dice vamos a subir un 0 25 y suben un 0 50 o sea perdón se espera que va a subir un 0 25 y suben un 0 50 obviamente la noticia cambia porque el marco de la expectativa lo que se tenía es diferente pero a lo que voy es que si se está esperando que suba 0 25 y suben 0 25 cuando cae la noticia independientemente de lo positivo de o de lo negativo que pueda ser en de la manera en cómo se interprete ya todo eso está absorbido en el precio y por eso los movimientos que vamos a ver no van a ser tan volátiles entonces si hay que tener cuidado cuando hay ocurren eventos económicos o cuando hay noticias verdad por la volatilidad que pueda ocurrir al momento pero generalmente ya eso está incluido en el precio y es por todo esto que venimos comentando entonces qué qué es lo que pasa y ahí es donde viene como quizás la la pregunta que nos podemos hacer todo y es como ya vamos a hablar del de quizás de la parte final del episodio y es como bueno nosotros podríamos o sea podríamos evitar esto o podríamos intentar predecir esto o podríamos adelantarnos a todo este tipo de movimientos y la verdad es que bueno lo estuvimos conversando al al principio nosotros tenemos que evitar querer predecir y evitar o sea primero evitar predecir los movimientos del mercado o predecir anticiparse a noticias anticiparse a a las decisiones o a inclusive a los a las inversiones de grandes inversionistas porque al final es como como o sea no 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 conviene al final no termina o sea no conviene porque el análisis que uno puede hacer es muy diferente al análisis que puede hacer los grandes inversionistas las grandes firmas entonces no conviene y lo otro que también hay que evitar por completo es justificar los movimientos del precio del mercado y de las acciones porque bueno justamente porque es una pérdida de energía tremenda quizás no es que sea una pérdida de tiempo pero es una pérdida de energía porque al final intentar darle razón a los movimientos del mercado no no te lleva a nada o sea tratar de buscarle razón al comportamiento del mercado es lo mismo que tratar de darle razones a buscarle la lógica porque la gente reacciona de una cierta forma nunca lo vas a saber porque cada quien lo ve desde su punto de vista desde su análisis de su perspectiva entonces es una pérdida de energía tremenda entonces yo sé que esto es quizás difícil de comprender porque quizás la lógica de como uno como humano es de bueno buscarle la lógica a todas las cosas o la mayoría de las cosas buscar una explicación de por qué las cosas son así y es muy difícil con el mercado porque por esto mismo que venimos conversando hay muchas perspectivas hay se ven reflejadas muchas emociones dentro del mercado y es muy difícil decir así como bueno mira que quizás y es más lo ves lo ves muy solamente solamente piénsenlo en el primer ejemplo que yo di cuando empezamos el episodio cuando tú estás comprando una acción tú se la estás comprando a alguien que está vendiendo la acción entonces por qué tú estás comprando y por qué la otra persona está vendiendo y ya por ahí tú ves bueno las diferencias tan grandes que hay entre cada uno de nosotros entonces ahora véanlo en el plan en el en el gran como en el esquema mayor o sea en el plano superior bueno cuántas de ese tipo de decisiones no ocurren y no solamente en en traders retails como nosotros sino también a nivel de inversionistas muy grande o sea bueno eso yo creo que tengo yo tengo dos ejemplos de que que engloban todos los acabas de decir steven cohen uno de los tres más famosos de todos los tiempos el dueño de los new york met uno de los hombres más ricos del mundo tiene una firma de inversión de las más grandes el tipo en el 2010 2011 si no me equivoco el su firma la tuvo que cerrar porque la ss demostró que estaba recibiendo información privilegiada de de las grandes compañías tenía acceso a tan sólo levantar el teléfono y llamar al cio del momento de amd y tener conversaciones privadas sobre la producción y las ventas estimadas de la compañía al mismo tiempo un tipo que está en este círculo de gente con dinero que juega gol los fines de semana con las principales principales cios de estas principales empresas obviamente va a tener información privilegiada que nosotros no vamos a tener acceso por eso que esta gente que son los grandes los peces grandes del mercado van y el lunes en la mañana compran grandes cantidades de acciones mueven el mercado una dos tres semanas un mes antes del reporte de ganancias ve ese gran ese gran aumento en volumen de ese movimiento fuerte no sabe identificar qué está ocurriendo no hay una noticia que define qué está pasando y cuando sale la noticia vemos el reporte de ganancias las ventas fueron muchísimo más de lo esperado y el precio se queda relativamente en el mismo área porque ya el precio estaba el movimiento del precio estaba haciendo el price in que viene comentando arturo por eso es que es imposible que nosotros logremos una ventaja ante estos inversionistas y lo que es una pérdida de tiempo más bien predecir es imposible y tratar de considerar una lógica es imposible lo mejor que podemos hacer obviamente si es bueno para tener desinformado pero lo mejor que podemos hacer es traer el precio y no la noticia al traer el precio identificamos cuáles son los puntos de interés cuáles son los puntos en los cuales yo quiero estar dentro de esta operativa cuál es el punto en el cual mi hipótesis por la que yo podría pensar que el precio se podría mover hacia cierto lado queda invalida y ese es el punto en el que yo salgo y listo posiblemente cuando una operativa me salga negativa a lo mejor a los dos tres días o a las horas yo voy a ver que sale una noticia aunque por esto fue movimiento del precio por esto el precio se devolvió o por esto el precio se disparó entonces más allá de tratar de conseguir una lógica que lo que va a hacer es consumirte tiempo y energía enfócate en mejorar tu operativa en base al precio y al final al final sin dado caso te llega a afectar negativamente por a causa de una noticia lo mejor que puedes haber o sea lo mejor que te puede suceder es que te acciona el stop loss y si en dado caso no tienes el stop loss o no te lo tomó vender automáticamente la operación porque el final es nuestra manera de protegernos ante esto o sea es evitar una pérdida mucho mayor a la que podría ser por caernos en un movimiento y tener la esperanza de que pueda recuperar el precio entonces claro cuando no cuando en dado caso nos llegue a tomar a mí por mí me pasó en particular antes de que twitter saliera del mercado a mí me tomó un día que amaneció la acción como un 8 por ciento por encima debido a la noticia de que lo hemos iba o sea había puesto la había hecho la oferta para comprar a twitter y bueno tuve la verdad que es la suerte porque al final eso no no es yo no sabía que que los mosques iba a comprar twitter y bueno y me favorecí del movimiento del precio y listo y perfecto y lo agradezco y genial pero ya una operación más yo no es que baso mis mis operaciones y mis decisiones en bueno a ver cómo caso operaciones porque él termina haciendo lo mismo sale la noticia en la mañana y ya el precio amaneció con un 8 por ciento entonces querer entrar después de que abrió con un cap tan alto más bien lo que terminas haciendo es perdiendo porque generalmente cuando hay esos gaps generalmente y este si no es un este generalmente es muchas veces ocurre de que cuando abre con ese gap tan alto lo que hace la gente es que empieza a vender posición o parte de la posición porque ya alcanzó el target o como para protegerse para proteger ganancia entonces claro que termina haciendo el precio bueno se termina devolviendo un poco y deja de de tomar la o sea de de con de hacer la continuación del movimiento pero bueno al final yo creo que es un tema de que lo que hay que hacer y lo bien lo dijo jose y ya para cerrar es que nosotros tenemos que el precio al final es el rey y eso lo hemos dicho muchas veces los en los episodios al final quien tiene la razón o quien manda es el precio si el aspecto fundamental te dice que esa acción debe valer 150 dólares y ahorita está en 20 realmente la evaluación de esa acción o de ese activo de lo que sea es 20 no importa lo que está proyectado porque el porque él es el ahora en lo que este está o sea yo no digo que la empresa no pueda costar el acción cada acción 150 pero lo que está costado en este momento es la realidad es lo que es lo que es y es lo que está mandando el precio entonces al final el precio es el que manda y es el que hay que seguir y es el que hay que rendirle pleistecía así que bueno yo creo que con eso podríamos cerrar el episodio y no sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales que estamos en instagram como hablemos punto de punto trading nuestro twitter que es hablemos trading nuestro correo electrónico cualquier consulta lo que necesiten que es correo punto chet metro a gmail punto com nuestro canal de youtube que es hablemos de trading y bueno nuestro perfil de instagram pueden suscribirse a través del link que se encuentra ahí a nuestro newsletter semanal una semana a semana les vamos a entregar información corta y precisa de los mercados así que bueno muchas gracias a todos por escucharnos hasta ahora muchas gracias jose nos vemos en otro episodio y hablemos de trading hasta luego chicos hasta luego amigos